¡Qué bonito baila en el mexicano nomás! Y con esta nos vamos hasta las azundas del refugio en Villanueva, Zacatecas Y hasta Santiago Tapasquero y Terteguanes ¡Durango, primo! Y hasta Sonora y Sinaloa ¡Viva Culiacán! ¡Un grito a las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y este Chifligo de los hombres! Y nos vamos hasta Villanueva Y allá por Jerez Y arriba Chihuahua, primo Yes, compad Eso, mijo, báilele, báilele Y habla, Luisito Ahora si nos esperamos A ver, una Janet Jackson